Tu pelo moreno Tu boca, tu cara de rosa y jazmín Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti, mi bien Han encendido de un modo mi alma Que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa y chiquita Te doy mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre Y todito mi ser Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro Tu eres mi bien Tus hermosos ojos, tus manos Tu cuerpo chiquito, tu voz Han conseguido que mi corazón Que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Han conseguido que mi corazón Que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa y chiquita Tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre Y todito mi ser Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro Tu eres mi bien Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro Tu eres mi bien Y te canto bajito lo que te quiero Y te canto bajito lo que te quiero